¡Hola a todos! Yo soy Mery y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer unas deliciosas galletas de mantequilla con tan solo 3 ingredientes. Y lo mejor de todo es que son súper fáciles y rápidas de hacer. Estas galletitas son perfectas para desayunar o merendar. Así que si queréis prepararlas, tenéis los ingredientes tanto en tazas como en gramos, abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! En un recipiente que sea bastante amplio vamos a poner 280 g de harina de trigo o harina de todo uso, 60 g de azúcar, 200 g de mantequilla sin sal, que está fría y la he dejado aproximadamente unos 30 minutitos antes de empezar la receta fuera para que se temple un poquito. Y por último, opcionalmente, le vamos a poner un sobre de 8 g de azúcar vainillado, aunque también le podéis poner una cucharadita de esencia o pasta de vainilla. Vamos a mezclarlo todo muy muy bien con ayuda de nuestras manitas. Y es importante que la mantequilla esté un poquito blanda porque si no sería súper difícil de mezclar. Pasados unos minutos ponemos nuestra masa sobre la encimera y vamos a terminar de mezclarla aquí. Como veis el resultado tiene que ser una masa que está muy suave y es totalmente maleable. Así que ya la tenemos lista y podemos pasar a darle forma a nuestras galletitas. Primero cogemos un poco de la masa con ayuda de una cuchara medidora, la sacamos, le damos forma de bolita con ayuda de las manos, se aplana ligeramente y pasamos una de sus caras por azúcar. Presionamos un poquito y para afuera. A continuación la colocamos en una bandeja de horno con papel para hornear y le vamos a hacer unas marquitas usando un vaso, aunque también podéis hacerlo con una cuchara. Así ya tendríamos formadas nuestras galletitas. Seguiré haciendo exactamente lo mismo con el resto de la masa hasta que se acabe. Con las cantidades que hemos usado en total han salido 18 galletitas, así que ya se van directas al horno. Dejaremos que se hagan en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 180ºC o 355ºF durante aproximadamente unos 12 o 14 minutos. Como veis, después de 13 minutos los bordes de mis galletas ya están doraditos, así que ¡están listas! Ahora dejaré que se enfríen por completo en la bandeja para evitar que se rompan. Una vez frías ya podemos disfrutar de estas maravillosas galletas, acompañándolas con un vaso de leche, un café o un té. Personalmente me encantan, ya que su interior queda muy blandito, así que no me resisto más y voy a pasar a probar una. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho, si nos estáis viendo desde Facebook os agradecería muchísimo si lo compartís con vuestros amigos y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. ¡Un besazo! ¡Mua! Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!